La Fiscalía Española ya investiga la denuncia y estudia si presentará una demanda ante los juzgados por ese delito. Hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé. Un mojito, dos mojitos para el fin de semana, señora del clima, que ahora sale el sol este viernes, buenos días. Dos me parece poco, Dani, porque es viernes, yo creo que... ¡Cierto! Sí, un mojito, diez mojitos. Bueno, cada quien. Bueno, Dani, efectivamente ya es viernes y estamos esperando un nuevo amanecer a las 6.49, anochecer a las 18.44. La más fría, temosa chica en Chihuahua, 8 grados bajo cero, evidentemente hay contrastes meteorológicos fuertes en el país. La más alta, Choix, Sinaloa, 35 grados cero, si es la Ciudad de México, amanecemos a 13, vamos por 25. Hay 40% de probabilidad de lluvia aquí en la ciudad, Dani. ¿40%? Ah, bastante elevado. Sí, entre las 3 y las 4 de la tarde. Es probable que no llueve en toda la ciudad, pero que sí caigan algunas gotas en algunos puntos. Bien, muchas gracias, Raquel. Así es. Muy buenos días, 5 de la mañana con 54 minutos. Hoy es viernes 9 de marzo del 2018. Y es así como arrancamos con los 40 minutitos de información que ustedes deben de saber antes de salir de casa. Bienvenidos. Valiente mujer policía, precisamente en el Día de la Mujer entró en acción. Ya verá lo que logró hacer en unos minutitos, es el video del día. Quédense con nosotros. Mientras tanto arrancamos en el norte, en Chihuahua, donde un juez de control vinculó a proceso al youtuber Germán Abraham N. y otros cuatro implicados en el secuestro de una joven abogada. Fueron detenidos el 2 de marzo durante un operativo para rescatar a la víctima. Podrían alcanzar hasta 70 años de cárcel. Y en San Juanico, esto en Tlanepantla, en el Estado de México, por supuesto, un helicóptero se desplomó dentro de una gacera. Al menos tres trabajadores resultaron heridos. Uno de ellos perdió la pierna derecha. El accidente ocurrió cuando el aparato, que presuntamente pertenece a los dueños de la gacera, intentaba despegar. Nos vamos a Quintana Adorno, donde el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció que el gobierno federal pedirá al de Estados Unidos una explicación sobre la alerta que lanzó a sus ciudadanos y funcionarios para que evitaran viajar a Playa del Carmen. Busca aclarar el tema a la brevedad para que Washington elimine la alerta que daña tanto a ese destino turístico. Y es que, como aquí le platiqué, Canadá y Gran Bretaña también emitieron alertas a su población. Incluso Estados Unidos cerró temporalmente el consulado que tiene en Quintana Roo y además dijo que tenían las suficientes pruebas como para creer en una alerta grave de seguridad en ese importantísimo destino turístico, Playa del Carmen. Y aquí en la Ciudad de México, Marco Antonio Sánchez, ¿se acuerda? El joven que desapareció cinco días tras ser detenido por policías capitalinos, intentó escapar del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía donde es atendido. Ya había salido por una puerta y fue asegurado cuando ya estaba en la calle. Así lo confirmaron por lo menos familiares del joven. Explicaron que Marco Antonio está fuera de peligro. Hasta el momento las autoridades del hospital no se han pronunciado al respecto. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, calificó como sabotaje, una vez más, el cierre intencional de válvulas de agua que ha generado el conflicto por la falta de agua en la Ciudad de México. Advirtió que van a actuar con contundencia para dar con los responsables y evitar así que este tipo de escenas, de actos que dañan tanto a la población, se repitan. Miles de mujeres marcharon en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Mujer. Caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo con la principal demanda de que termine la violencia y los feminicidios en su contra. Participaron estudiantes, empleadas, grupos feministas, amas de casa y mujeres de la tercera edad. La manifestación terminó con un mitin en el Zócalo. Y la verdad es que no solo en la Ciudad de México, en la mayoría de las ciudades importantes del mundo, en todos los continentes hubo diferentes marchas. Le cuento, por ejemplo, en España, que las mujeres se fueron 24 horas a huelga. Durante 24 horas las mujeres están plantadas en la calle en exigencia de justicia de género. Y este es el video que ya le adelantaba, el video que le tengo para cerrar la semana. Lo grabó, como suele ocurrir, un usuario con su teléfono celular, pero en esta ocasión se trata de un usuario del Metro, de la línea 12 del Metro, y fue subido a las redes sociales donde inmediatamente se hizo viral. Una batalla campal se desató en el andén de la estación Tezongo, de la famosísima línea dorada. Participaron al menos ocho hombres dando puñetazos y patadas mientras los demás usuarios se alejan de la pelea. Se observa un pasajero que está tirado, inconsciente en el andén. Aparece de pronto una mujer policía, valientísima mujer policía, que llega a poner orden e incluso se mete entre los golpes, las patadas, los insultos. Se trata de un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, quien ordena a dos hombres que forcejean en el piso que se levanten. Ella misma detiene al individuo de chaleco color negro, vea, que quiere aprovechar la pausa para seguir dando golpes. El hombre se enfurece e incluso la encara, pero ella no se intimida, para nada se intimida y lo aleja. ¿Se hacen de gritos hasta que otros usuarios detienen al hombre? ¿Se desconoce todavía las causas que provocaron esta pelea? Y tampoco sabemos hasta el momento si hay detenidos. ¿Qué tal? Casi seis de la mañana de este viernes 9 de marzo del 2018. Buenos días a quienes acaban de despertar. Yo soy Daniel Diturbide y este es un resumen de lo que hoy es Pai Noticia. 11 países, entre ellos Japón, Singapur, México, Perú y por supuesto el anfitrión Chile, firmaron en Santiago el nuevo acuerdo de asociación transpacífico sin Estados Unidos. Es considerado el mayor pacto de libre comercio de la actualidad. Donald Trump aceptó la invitación que le hizo Corea del Norte para reunirse en mayo con Kim Jong-un. El gobierno norcoreano se comprometió además a suspender temporalmente sus pruebas nucleares y de misiles. Antes, Trump firmó el documento de la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Entrará en vigor en 15 días. 25% al acero, 10% al aluminio. México y Canadá están exentos por el momento debido a la renegociación del Telecán. China, la Unión Europea, Japón y Brasil criticaron la medida y ya esperan las medidas para reaccionar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 75 personas acusadas de ser parte de una red de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Operaba en cinco estados de ese país. Fuerzas federales capturaron en la Ciudad de México a Enrique Salazar, alias El Quique, líder del cártel de Tlahuac. Un comerciante con antecedentes penales por homicidio fue identificado como uno de los ocho cuerpos encontrados en una camioneta abandonada en Guadalajara. Marco Antonio Sánchez Flores, el chavo que desapareció cinco días tras haber sido detenido por policías capitalinos, intentó escapar del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, donde es atendido. Por lo menos eso dice su padre. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que serán remitidos quienes, como acto de sabotaje, cierren las válvulas de distribución de agua. La Procuraduría Capitalina ya abrió una investigación. Y esta es la campanita que nos recuerda que hoy es viernes en el que se recolecta la basura inorgánica, reciclable y no reciclable. Buenos días, don Anselmo. Traemos cara de viernes. ¿Y esa carita traemos? Usted también trae cara de viernes. Pensé que de cansada. No, no, de viernes, de felicidad. Pero nosotros siempre estamos sonrientes, don Anselmo. Eso es cierto, eso es cierto, pero más los viernes. Eso es cierto también. Oiga, déjenme platicarles de la Europa League. Ayer buenos partidos. Primero, el equipo de Milán pierde en casa con el Arsenal. Dos goles contra cero. Es un buen partido de fútbol. El Arsenal es un equipo muy fuerte. De aquí puede salir uno de los finalistas. Y en el otro partido, el que le voy a platicar del Atlético de Madrid, le juega una lana que es campeón de la Europa League. ¿Con verma ayer? Sí, sí, sí. Un equipo que pasa por un gran momento. Y que ayer vence tres goles por cero a Lokomotiv. Y que está peleando en la liga, ¿no? Perdió la semana pasada con el Barcelona, pero si por ahí puede caer el Barcelona, es difícil que lo alcance. Pero en la Europa League se va a llevar el campeonato. Y déjenme decirle que Sudamérica juega mañana contra el León. Ok. Es un buen partido. Y puede que siga invicto. Seguirá. No puede, seguirá. Y también hay un rally maravilloso en León, Guanajuato. Los invito a que lo sigan. Es el rally, es un campeonato mundial de rallys extraordinario. ¿Y sus rayos? Mis rayos van mañana en Querétaro. Lo dice tan decepcionado. No, no, no. Bueno. Pero para olvidar las penas, con mojitos. ¿Un mojito? ¿Diez mojitos? ¿Diez mojitos? Yo pido uno, ¿no? Y se me hacen poquitos, hijo. Sí, sí, sí. La oí yo también. Gracias, don Anselmo. ¿Por qué estamos hablando de un mojito y dos mojitos? Porque según el diario El País, Shakira defraudó al fisco de España de 2012 a 2014 cuando era ya residente de ese país. Y no pagó 10 millones de euros. La Fiscalía Española ya investiga la denuncia y estudia si presentará una demanda ante los juzgados por ese delito. La balconearon otra vez, señora del clima. Adelantito en el estado del tiempo. Buenos días. Eso de ¿y por qué tan poquitos fue creación de don Anselmo? No fue mía. Yo efectivamente dije que 10, pero ¿por qué tan poquitos? A él le parecieron pocos, de hecho. Aquí en la Ciudad de México habíamos platicado 40% de probabilidad de lluvia un sábado y un domingo de calor. El domingo es a los 28 grados aquí en nuestra ciudad. En Guadalajara también tres días de intenso calor y de sol. Termómetros hasta los 32 grados el domingo. En la ciudad de Monterrey hoy puede llover, pero ya empiezan a subir las temperaturas. Qué decir del sábado, 34 grados el domingo. Una temperatura máxima de 30 grados. Un fin de semana seco para la ciudad de Monterrey, aunque hoy sí puede haber lluvias. Fin de semana en Cancún a disfrutar del buen tiempo. El domingo los termómetros llegan hasta los 29. Hoy 25 grados, pues aún están bajo los efectos de esa masa de aire frío que vino con un frente. Y bueno, pues en Acapulco siempre lo decimos, el calor y el sol garantizados. 22 la mínima, la máxima 31 grados y sol arena y mar. Es todo lo que quiero ahora con 10 mojitos. Quieres muchas cosas hoy, Raquel. Sí. Ojalá que se recuerden. Este viernes. Muchísimas gracias. Reporte de madrugada, vuelta por las calles de la Ciudad de México contigo, Guillermo Segura, para que nos platiques cómo amanece este viernes para cerrar la semana la capital y su zona metropolitana. Buenos días, Memo. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo, como siempre, con gusto. Pues amanecemos con un fuerte incendio, el cual aún se encuentra fuera de control. Este es dentro de una tienda comercial ubicada en la colonia Bondojito, en la delegación Gustavo Amadero. Inició hace una hora aproximadamente y prácticamente se ha ido extendiendo. Se originó en el área de estacionamiento con unas tarimas y un automóvil que se encontraban ahí. Desafortunadamente las llamas alcanzaron un tanque de gas que se encontraba en el área de panadería y este hizo que el incendio se extendiera prácticamente y ya está llegando a la tienda. Se pueden ver en este momento está trabajando un equipo de los llamados Scala. Es un camión especial con una escalera que prácticamente está combatiendo de una altura de 15 metros las llamas con chorros de agua. También han venido bomberos de prácticamente todas las estaciones hasta el momento. Afortunadamente no hay reporte de personas lesionadas. Hay una unidad habitacional muy cerca de este lugar. Esta fue evacuada por seguridad. También llegaron elementos de la policía capitalina que ya están resguardando la zona para evitar cualquier riesgo a las personas que transitan por aquí, por este lugar. Dani, nosotros continuamos pendientes y sobre todo obviamente reportando este incendio. Te lo agradezco mucho, Memo. Cualquier cosa, por favor, nos avisas y volvemos contigo al aire. Buenos días. Pausa la primera que como siempre es rapidísima. Al regresar, ¿cuántas mujeres trabajan en este país en medio de la informalidad? En ventanillas de bancos de la Ciudad de México, el dólar se compró el jueves en promedio en 18 pesos con 15 centavos y se vendió en 18 con 95. El euro por su parte se compró en promedio en 22 con 64, mientras que la venta se ubicó en 23 pesos con 27 centavos. Regresamos y platícanos, señora del clima, donde usan mucha, pero sobre todo donde poca ropa, porque es fin de semana. Buenos días otra vez, Raquel. Así es, poca ropa, pues ya en varias partes del país el termómetro está rebasando 35 grados. En Sinaloa tuvimos la temperatura más alta, pero en los vecinos turísticos ya lo estábamos viendo, sobre todo los del Pacífico Sur, Acapulco, Huatulco, Ixtapa, más de 30 grados. Así es, la imagen de satélite nos muestra que tenemos una alta presión que va a mantener el tiempo seco en buena parte del país. Hay concentración de nublados, aunque son nublados altos, hacia el noroeste de la República Mexicana, generados por canal de bajas presiones. Y es que va a ser un día de calor para ustedes que viven en Mexicali con 31, concentración de nublados en Tijuana, Hermosillo a los 32, La Paz y Los Cabos también suben temperaturas. La ciudad de Monterrey a la espera de algunos chubascos, el cielo muy nublado en Ciudad Victoria, Durango 28 y Tampico puede contar con algunas lluvias en el centro del país. Ya platicábamos de esa probabilidad de lluvia aquí en la Ciudad de México, 26 grados para hoy, Morelia 27, Guanajuato 26, en Guadalajara los termómetros ascendiendo cada mes más, 29 grados para hoy, en Manzanillo 28 grados y Colima que se va hasta los 33. Y el sur de la República Mexicana, Ixtapa 29 grados, en Oaxaca hay nublados parciales, Tapachula con mucho calor, al igual que Tuxta Gutiérrez, 24 grados. El frente frío, ya lo veíamos en la imagen de satélite, está abandonando a la República Mexicana, aún continúa esa baja de temperatura en Cancún, 25 grados, pero el fin de semana suben los termómetros. Chetumal 30, cielo nublado en Mérida hasta los 31 y el puerto de Veracruz, muy buena opción este fin de semana, 27 grados con periodos de sol y nubes. Hasta se te ilumina la cara, señora del Quema. También, el puerto de Veracruz es mi segunda tierra. Muchas gracias, Raquel. Excelente día. Continuamos, como ayer aquí le platiqué, hubo un hallazgo de ocho cuerpos en una camioneta abandonada en la colonia Morelos, de Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco ya identificó a las dos primeras víctimas. Uno era un comprador de chatarra y otro, un comerciante que tenía antecedentes penales. Las autoridades relacionan estos homicidios con la lucha entre bandas criminales. Y también en Jalisco, las autoridades siguen sin localizar a los tres italianos que supuestamente fueron entregados por policías de Tecalitlán a un grupo criminal. La búsqueda se extendió a Colima y Michoacán sin que haya resultados después de 37 días de su desaparición. Siguen prófugos el jefe de la policía precisamente de Tecalitlán y dos agentes involucrados en este caso. En la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, fue detenido Enrique Salazar Chávez, alias El Quique, y es el jefe del llamado cártel de Tláhuac. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, informó que es uno de los cinco objetivos de alto impacto asegurados durante el operativo Escudo Titán, que se aplica en las ciudades más violentas del país. Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó a 75 personas de ser parte de una red de lavado de dinero vinculada con el cártel de Sinaloa. Operaba en California, en Ohio, en Kentucky, en Kansas y en Washington. Mandaron entonces a México decenas de millones de dólares de procedencia ilícita entre el 2015 y este año. El principal acusado es José Roberto López Albarrán, ligado con una organización internacional de lavado de dinero con sede en México. Faltan 113 días para el domingo 1 de julio, día en que los mexicanos saldremos a tomar decisiones muy importantes. Es por eso que yo le cuento desde ahora que el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, asistió al evento 10 dálogos por la educación, donde escuchó las propuestas de esta organización para mejorar ese tema tan importante en México. Yo quiero gobernar con las organizaciones de la sociedad civil porque estoy convencido de que juntos sociedad y gobierno somos más fuertes, somos más eficaces y le hacemos un mejor servicio a México. José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, fue cuestionado sobre la actitud que ha tenido Ricardo Anaya ante las acusaciones en su contra. Si a mí me detectaran que vivo por arriba de mis ingresos, si a mí me detectaran que he hecho negocios desde el sector público, si a mí me detectaran que he escondido negocios inmobiliarios atrás de una fundación, lo último que me escucharían decir es que estoy orgulloso. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Ricardo Anaya actuar de inmediato en la denuncia que emprendería en contra del presidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción. Que proceda, porque va a esperarse, ya de una vez que vaya a la Procuraduría, o sea, o a donde corresponda y presente la denuncia, o sea, ya, pero que no esté haciendo demagogia. El Instituto Nacional Electoral notificó a Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez El Bronco que pueden solicitar su registro como candidatos a la presidencia entre el 11 y el 18 de marzo. Los tres aspirantes subieron a sus redes sociales mensajes en los que se congratularon de haber sido notificados por el Instituto para solicitar su registro como candidatos. Pero, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, aclaró que será hasta el 29 de marzo cuando se resuelva si son o no aprobados para aparecer en la boleta. Esto cuando el Instituto haya validado las firmas de apoyo y verificado sus informes de gastos. Hoy nadie, esto quiero ser enfático, lo digo así, nadie tiene asegurado el día de hoy su aparición en las boletas electorales. Eso lo va a decidir el INE el 29 de marzo. El presidente de la Asociación de los Bancos de México, Marcos Martínez, anunció que el sector trabajará con el nuevo presidente de México sin importar de dónde sea, de qué color, si emana de un partido de derecha o un partido de izquierda. No tiene que ver si es de izquierda o si es de derecha. Tiene que ver cuáles son sus planes y cómo manejan la economía para que haya un mayor crecimiento y haya una estabilidad macroeconómica. Por cierto, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró, como le adelanté ayer, la edición número 81 de la Convención Bancaria en Acapulco. En su mensaje se mostró optimista ante el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que el hecho de que se registren ya siete rondas de negociación acredita sin duda o evidencia la voluntad que hay de los tres países de poder alcanzar un acuerdo. Y estamos en ruta, nos mantenemos firmes en la voluntad y en el optimismo de poder lograr algo muy bueno para los tres países. La pregunta de este viernes. ¿Sabía usted que más de 11 millones de mujeres mexicanas trabajan en la informalidad? Estos no son datos míos, sino del INEGI. Esto representa el 57% de la población femenina ocupada en nuestro país. Más de la mitad de las mujeres trabajan en la obscuridad, en la informalidad. Estas personas no tienen prestaciones laborales de ley, no tienen ni siquiera el reconocimiento de quienes las contratan. Además, casi nueve millones de ellas ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, 2.650 pesos al mes. Siete millones perciben menos de un salario mínimo y un millón, un millón y medio casi, no reciben ingresos. Oaxaca. Oaxaca es el estado con la tasa más alta de informalidad femenina, con 79%. Le sigue Guerrero con 78, Hidalgo con 77, Puebla con 75, Chiapas con 73. Es terrible. Más de la mitad de las mujeres económicamente activas o que trabajan en este país lo hacen en medio de la informalidad. Y llegó el momento de ver cuál es el número de ley. 12, porque son 12 de 32 entidades en nuestro país las que han emitido precisamente, y hablando de mujeres y de injusticias, alerta de género. Se trata del Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres está vigente en 110 municipios. Y mientras tanto, seguimos conmemorando cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer para que estas precisamente injusticias terminen. Terminen y terminan ya. Pausa la segunda, que también, y como siempre, rapidísimo, volvemos conmigo. ¡Buenos días! Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Tomando aire. Ahora sí, le guardé todo el desayuno de campeones, porque ayer fui duramente juzgada y no me parece en lo absoluto algo correcto. Hoy sí, hoy sí no traía mucha hambre. Una mordidita nada más. Sí, sí, sí. Adelante, por favor. Le platico de la Europa League. Vamos a ver goles. El Arsenal, que vence dos goles por cero, al equipo del Milan. Vigitaria nace el primero, Ramsey el segundo. La vuelta se va a jugar el 15 de marzo allá en Londres. Buen resultado para el equipo inglés. Mientras tanto, el Atlético de Madrid vence tres goles por cero a Locomotiv. Es un equipazo el Atlético de Madrid. Seguramente se va a meter en finales. Vamos a ver si puede ser campeón. Ñiguez hace el primero. Costa en este doble remate hace el segundo. Y el equipo del Atlético de Madrid con Coque hace el tercero. Griezmann no hace gol. No hace gol, Griezmann. En la Basílica de Santa Cruz de Florencia se realizó el funeral del capitán de la Fiorentina, David Astori. Y al último adiós, entre miles de aficionados acudieron figuras como John Ligi Buffon, Francesco Totti, Giorgio Chiellini, Marco Van Basten, entre otros. Bueno, también le voy a platicar que reto cuatro elementos. Naturaleza extrema te invita a ser parte de Clavados de Altura, un evento nunca antes visto en la Ciudad de México este domingo 11 de marzo. Al mediodía los esperamos en la torre para ser parte de esta gran experiencia. Y el lunes, 16 de marzo, no se pueden perder el inicio de reto cuatro elementos. Naturaleza extrema a las ocho de la noche por el canal. Me extraña muchísimo que con su condición no lo hayan convocado a cuatro... Me quería tirar de la torre esta que está ahí en Roma. ¿Va a ir? Porque lo vi invitando y convocando la gente. Normalmente mentiro, pero doy tantas vueltas que no sale a mí. Buen fin, gracias, don Anselmo. ¿Qué tenemos que saber este viernes antes de salir de casa? Sobre todo le digo que tome sus precauciones si vive en la Ciudad de México, porque habrá una marcha del Ángel de la Independencia a la Cámara de Diputados. Además, el presidente Enrique Peña Nieto viaja mañana a Chile para estar en la toma de posición de Sebastián Piñera como presidente de ese país sudamericano. Y el domingo inicia la recepción de solicitudes de registro de candidatos presidenciales en el Instituto Nacional Electoral. Hoy nos circulan los vehículos con engomado azul. Y esta es la campanita que nos recuerda que hoy es viernes en el que se recolecta la vasos de inorgánica, reciclable y no reciclable. Listo, 6 con 29, tenemos toda la información. Ahora toca, como siempre, despertar con Loret. Gracias, buen día y buen fin.